Hola a todas, bienvenidas nuevamente a mi canal, yo soy Ángela para las personas que no me conocen y el día de hoy acompáñenos a ir al pediatra. Mi bebé despertó con su ojito un poquito inflamado, lo hemos estado llevando a nadar entonces yo se lo atribuyo a eso, a que le pudo haber entrado alguna gotita en la alberca. Parece que no se siente bien, no tiene fiebre, no tiene nada, solamente tiene inflamado y rojo el ojo. Pensamos que le había picado un mosquito pero no se le ve piquete. Y en la línea de agua del párpado de arriba tiene un granito. Después de ir al pediatra nos vamos a ir al súper porque hace falta comprar algunas cosas. Y bueno, espero que les guste mucho este video y espero que me acompañen hasta el final. Les muestro a mi bebé cómo se ve su ojito, sí está un poquito inflamado, en la mañana estaba menos. Ya nada más estamos esperando que llegue mi esposo, la consulta es a las 6 de la tarde y son las 5.20 más o menos. Pero mi esposo va a llegar como al cuarto para las 6.00. No nos queda tan lejos y la verdad es que ese doctor siempre es súper impuntual. Aquí ya estamos en la sala de espera del pediatra y no esperamos mucho. Mi bebé lloró muchísimo en la consulta y les quiero contar que fueron tres semanas que él se enfermó. Primero fue esa del ojito que les mostré. Después de 5 días se enfermó de las anginas, tuvo 2 días fiebre, lo tuvimos que inyectar 3 días más. También le dio una gastroenteritis porque seguramente comimos algo que estaba echado a perder. Y fueron otros 5 días de tratamiento. Él tuvo vómito y diarrea. Gracias a Dios él ya está bien y por eso no había subido video. Pero continuamos con este vlog. Ya estamos llegando al súper, así que síganme acompañando. Estamos aquí en el súper y le voy a comprar una pasta de dientes a mi bebé. Lo único que me dijeron es que tuviera flúor. Y creo que me voy a llevar estas. Aquí hay algunas otras. Voy a ver cuánto cuesta. Están bien. Todas tienen flúor. Esta tiene 50 gramos. Y esta tiene 75. Voy a ver los precios y ya voy a decidir cuál llevar. Cepillo de dientes ya tiene. Entonces ya no la voy a llevar cepillo de dientes. Esta creo que es una crema para la cara. Así que me la voy a llevar. Yo tengo el jabón que es este. Estoy ahora en este lado porque estoy buscando unos moldecitos para hacer cupcakes. Y me voy a llevar unos de estos para hacerle unas paletitas a mi bebé. Porque le están saliendo los dientitos y anda muy, muy chilloncito. Entonces vamos a llevarnos. No sé si esta o esta. Estas están 20 pesitos. Acá hay otra. Ay, no sé. Yo creo que esta. Y yo estaba buscando unos moldecitos que fueran de silicón. Pero no habían. Solamente estaban estos. Y me encontré estos moldecitos que son para hacer donas y rosquitas. Tontamente me llevé las rosquitas. Me hubiera llevado el de las donas. Pero ni modo. Creo que sí funcionan igual. Luego me puse a ver aquí las cositas bonitas que vendían. Pero mi esposo me empezó a presionar. Y eso me molesta mucho. Así que ya no grabé más. Se me fue por completo la inspiración. Pero bueno, ya estamos pagando. Y después nos vamos a mi casa. Oigan, pues ya estoy aquí en mi casa. Y ahorita me voy a poner a hacer unas cosas en la computadora del trabajo de mi esposo. Voy a empezar a trabajar con él. Y todavía no he acomodado las cosas del súper. Están aquí en la mesa. Mi bebé ya se quedó dormido. Y sí tengo varias cositas que hacer en la computadora. También tengo que editar un video. Probablemente mañana termine de acomodar todo. Si es que lo hago hoy, se los voy a estar mostrando. Ok, ya es el día siguiente. Y ahorita quiero probar este que compré ayer. Ya lo saqué de su cajita. Pero les decía que yo tengo el jabón. Este es el jabón. Ya tiene no sé cuánto tiempo que lo compré. Todavía tiene bastantito. Voy a probarlo y les voy a decir qué tal. Así es como la consistencia que tiene. Literalmente pues como un gel. Pero hidratante. Ok, ya tengo completamente seca la cara. Y ahora sí me voy a poner el gel. Sí siento diferencia con el gel. Sí la siento como más hidratada. Y voy a ver en el resto del día qué tal siento. Si sigo sintiendo la sensación en el resto del día o no. Estas fueron las compras de ayer. Eran cosas que ya realmente... Compramos las cosas... Únicamente compramos lo que ya nos hacía falta. Aceite ya no tenía ni en aerosol ni en líquido. Crema para mí tampoco. Este, la avena todavía tenía pero sí la utilizo bastante. Huevos ya no tenía nada ni jabón. A condicionador tampoco. Les enseñé que compré estos moldecitos que ahorita me van a acompañar a hacer unas paletitas para mi bebé. Y un poco de atún. Este, estos moldecitos para hacer unos panques de plátano con avena. Estas son para mi esposo. Son totopos como más saludables. También estos brownies son muy saludables. Y pan. También compré yogurt, el de siempre. Y jamón. Por otro lado, aquí está la receta de mi bebé. Ya le empecé a dar el tratamiento. Tiene conjuntivitis. Y le mandaron estas gotitas de trovamicina con dexametasona. Son dos en el ojo que está inflamado y uno en el otro. Y también tiene un poquito de moco. Así que le mandaron un jarabe. Ya le di sus gotitas en la mañana. Son estas. Y también el jarabe ya se lo di. Ya es otro día. Y ahorita estoy esperando una llamada de una posible, pues no sé si colaboración. Me llegó un mensaje a mi Instagram. Que vieron mi TikTok y quieren que sea embajador de la marca. Así que estoy muy feliz. Pero no sé qué esperar, la verdad. Estoy como que entre feliz y nerviosa. Faltan como cinco minutos para que me llamen. Ya mi bebé está ahí adentro. Mi esposo no ha llegado. Y se va a tardar mucho en llegar. Entonces espero que no me dé mucha lata al bebé. Y vamos a ver qué pasa. Si estoy emocionada, estoy nerviosa, estoy... No sé. Como que no me quiero emocionar antes de tiempo. Y vamos a ver qué pasa. Después les estaré contando si es que sí. Yo creo que todo va a ser por TikTok. Entonces si no me siguen, vayan a seguirme. Y vamos a ver qué pasa. De todas formas, si no pasa nada, al final les voy a estar diciendo si se pudo hacer la colaboración o no. Oigan, pues ya terminé la llamada y parece que sí se va a hacer. Me van a mandar un link en el que me voy a poder registrar. Y bueno, aquí está mi bebé con su juguete, por si lo escuchan ahí. Pues vamos a hacer una colaboración. Pero no sé, no sé si... No sé si decirles de una vez o no. Pero todo va a ser por medio de TikTok. Aquí les voy a estar dejando mi TikTok. Y a ver cómo nos va. Va a ser como creación de contenido por intercambio. Como lo he hecho, por ejemplo, con Temu. Y me van a mandar el producto. Y yo voy a hacer como mi reseña acerca del producto. Así que espero que me apoyen allá en TikTok. Y bueno, seguimos con el video. Oigan, el día de hoy me van a acompañar a ser modelo de mi mamá. Porque está tomando un curso de peinado. Entonces necesita alguien que pueda ir con ella al curso para que la pueda peinar. Entonces ya estamos en camino. Ya estamos en camino. Así que acompáñenme. En este curso primero la maestra enseñó un peinado y la técnica que ella utiliza para poder hacerlo. La verdad es que le quedó bien bonito. Y aquí está mi mamá ya intentando hacer el peinado. Este curso fue más bien de actualización porque mi mamá ya peina. De hecho, mi hermana también trabaja con ella y maquilla. Aquí les voy a dejar la página de mi hermana para que vayan a chismear un poquito. Ella también hace contenido. Así que vayan a verla. Aparte de mi mamá, pues fueron obviamente otras chicas más que también tuvieron que llevar una modelo. Y miren, ya me moldeó el cabello mi mamá. Y ahora va a empezar a hacer el peinado. La verdad es que a mí me encantó el resultado. Yo creo que mi mamá tiene mucho talento. Y no es porque sea mi mamá, pero al final lo van a ver. Y bueno, aquí como tip, yo trabajé mucho tiempo con mi mamá. Y algo que les puedo decir para cuando se vayan a peinar para una fiesta, una ocasión especial, incluso ustedes en su casa, es que no se pongan ningún tipo de producto, ni siquiera acondicionador, para que puedan moldear súper bien el cabello. Porque luego se apelmaza. Entonces ya no se le puede dar la forma que uno quiere. Nada más lávense el cabello con shampoo y no se ponga ni acondicionador, ni sílica, ni crema para peinar. Porque esto va a hacer que su peinado no quede como ustedes quieren. Este fue el resultado. A mí me encantó, la verdad. Hasta me dan ganas de volverme a casar nada más para que mi mamá me peine. Otro día más. Y justamente estoy terminando de editar este video. Hasta aquí el video del día de hoy. Pero antes quisiera explicarles nuevamente que no pude subir video porque mi bebé se enfermó. Tres semanas que salía de una y entraba otra. Recomendación que les quiero dar es que cuiden mucho a sus bebés. Cuídense mucho ustedes porque hay muchos bichitos y bacterias ahorita que están provocando diferentes enfermedades. Pero bueno, disculpen si fue un vlog como muy mocho. No hubo una secuencia, pero por lo mismo no podía grabar tanto ni editar. Mi bebé estaba como muy chipilón, quería estar conmigo todavía, pero ya le está bajando. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. No olvides regalarme un like, suscribirte a mi canal, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye. Bye.